Marca las páginas de la vida con los recuerdos del pasado, con un tiempo presente que va buscando su futuro. Contempla desde el sereno horizonte de la madurez, los buenos momentos disfrutados con la miel en los labios y los malos que se nos colaron entre los dedos de las manos. Verás que el camino que nos queda por recorrer es una hermosa aventura llena de vibrantes emociones que merece la pena ser vivida con el equipaje siempre preparado. Gracias por ver el video.